Rusia le declaró la guerra a YouTube y no es con bombas. La red social YouTube ya no es bien vista en Rusia y para el parlamento de ese país, que lleva algo más de tres meses bombardeando a Ucrania, ya había aprobado un proyecto de ley que le da poderes a los fiscales para cerrar medios extranjeros. Si un país occidental ha sido inamistoso con los medios rusos YouTube ya no es bien visto en Rusia y le dejó bien claro que todos los periodistas extranjeros que se encuentran actualmente en dicho país serán expulsados si la plataforma de videos bloquea las ruedas de prensa semanales de los portavoces diplomáticos. Advierte Rusia que en caso de bloquear una sola rueda de prensa más, un periodista o medio de comunicación estadounidense será enviado a su casa. Autoridades rusas dijeron que Moscú está trabajando en una serie de medidas a imponer en respuesta a lo que considera acciones poco amistosas por parte de gobiernos extranjeros hacia los medios de comunicación rusos. Comentarios que se producen después de que el parlamento ruso aprobara una legislación para facilitar que los fiscales cierren medios de comunicación extranjeros en caso de que se produzca acciones que Rusia considere contrarias a los medios rusos. Cabe agregar que muchos califican la medida rusa de arbitraria que atenta contra la libertad de expresión. También es bueno decir que tanto las redes sociales como medios de comunicación a nivel mundial han dado seguimiento a los constantes ataques de Rusia a Ucrania y para muchos se han cometido crímenes de guerra que deben ser investigados. El último reporte es de cerca de 4.000 civiles muertos en Ucrania desde que comenzó la invasión de Rusia y según el alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, más de 6.6 millones de ucranianos han abandonado el país y otros 8 millones son desplazados internos. Vanessa Vásquez, América al Día.